Muchas gracias también por la invitación y nada, os voy a contar, como decía Mónica, un poco experiencias más concretas, dentro de lo que la firma del Pacto de Milán está permitiendo y está fomentando en algunas ciudades del Estado español que lo han firmado. En primer lugar, una de las cuestiones importantes del Pacto de Milán, que se firmó en 2015, entonces a lo mejor también es difícil medir ahora mismo cuáles han sido los impactos efectivos de la implementación de políticas públicas, pero una de las cuestiones interesantes es que plantea que se realice una coordinación de políticas. No se trata tanto de hacer más políticas alimentarias, que realmente las ciudades ya tienen sus competencias y las están desarrollando, sino de crear sinergias entre las políticas que ya existen, de coordinar a las diferentes áreas de gobierno y competencias implicadas y, por otra parte, también de abrir un proceso de participación o de gobernanza alimentaria en el que se considere a los diferentes agentes que hay en las distintas fases de la cadena. Entonces, es una visión más integral, más holística de todo el sistema alimentario, tanto en sus fases, desde la producción hasta la disposición de los residuos, como en todos los agentes que participan en él. Como cuestión también un poco de contexto, el tema del papel de la ciudad en relación al sistema alimentario. No es una cuestión únicamente local, únicamente urbana, sino que el papel que puede tener la ciudad tiene que ver con una territorialización en diferentes dimensiones de este sistema. Una territorialización por una parte económica, que supone volver a localizar, acercar, aproximar, a situar en el territorio y relacionar con el territorio todas las fases de la cadena alimentaria, la producción, la transformación ligada a los recursos que se dan en el espacio concreto, la distribución, las fases logísticas, la comercialización, etc. Por otra parte, también una territorialización metabólica, pensando en la ecología o en el metabolismo urbano y territorial, que supone cerrar los ciclos en proximidad. Y también supone entender el territorio como un sistema complejo en el que hay unos espacios agrarios, hay unos espacios más naturales y en el que existe un equilibrio histórico para que ese metabolismo funcione correctamente. No se trata tanto de pensar en abastecernos de todo lo posible, en llegar a un estado de autarquía, sino en pensar cómo ha funcionado ese territorio históricamente, cuál es el espacio de las producciones tradicionales, cuáles son las especies y las razas adaptadas a ese lugar y cuáles son los vínculos o las relaciones virtuosas que se pueden dar entre la acción social, la economía, la explotación del territorio y los procesos naturales. Esto está ligado también a una territorialización de tipo más cultural, que tiene que ver con ese conocimiento adaptado al territorio y tiene que ver también no solo con la cultura de la producción localizada o del territorio concreto, sino también con la cultura desde el consumo, con conocer la diversidad de los productos que se dan, cómo cocinarlos, cuáles son las temporadas, cuáles son las dietas más adecuadas, lo que podríamos llamar cultura alimentaria. Y finalmente una territorialización política también muy relacionada con el Pacto de Milán, que tiene que ver precisamente con dotarnos de ese conocimiento, con entender cuáles son los impactos del sistema alimentario y de nuestras opciones de consumo y tener la capacidad de participar en la toma de decisiones y en la definición de ese sistema alimentario. Y tanto de agentes sociales o de agentes económicos en relación con la administración, como pensando más allá también del límite municipal en alianzas entre municipios próximos y en un pensamiento más de escala regional, porque al final estamos hablando de un sistema y de unos flujos y de unas relaciones que sobrepasan estos límites. Pues bien, una de las iniciativas más concretas que en el Estado español sí que están directamente relacionadas con la firma del pacto y que son las iniciativas que han comenzado a desarrollarse es la definición de estrategias alimentarias y también de espacios de participación y de gobernanza en torno a la definición de estas estrategias o sin que tenga el título de estrategia al impulso de políticas o de iniciativas concretas. Había una experiencia previa en Vitoria, en Vitoria-Gasteiz, que sí que a raíz del impulso de movimientos sociales se impulsó un proceso participativo antes de que la ciudad firmara el Pacto de Milán, pero bueno, aunque está muy relacionado también con la existencia de movimientos previos y de iniciativas previas, pues esto ha sido una forma un poco más masiva, tampoco es que todos los municipios del Estado estén desarrollando estrategias, pero sí que se están dando experiencias a partir de la firma del pacto. Como en los espacios de gobernanza es interesante también que existen diferentes modelos y que hay una tradición de décadas en otros espacios, en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, en espacios anglosajones sobre todo, pues de los años 90 ya existen estos espacios de gobernanza alimentaria. Y uno del interés que pueden tener, aparte de esa coordinación entre diferentes áreas de gobierno, incluso diferentes escalas de la administración, es que son espacios de encuentro entre agentes sociales que a lo mejor previamente no se conocían, no colaboraban o no participaban juntos, dado que la alimentación tiene diferentes perspectivas desde las que nos podemos acercar y una de las cuestiones interesantes, por ejemplo en Madrid, es que movimientos por la justicia alimentaria, por el derecho a la alimentación, se están encontrando con movimientos de corte más ecologista, que tienen más este enfoque agroecológico, de los flujos de la proximidad, con el otro enfoque del acceso a la alimentación. Y se pueden generar ahí unas sinergias y unas alianzas muy importantes, porque, bueno, pues como veremos más adelante, el derecho a la alimentación, pues, bueno, son dos tradiciones o dos movimientos que actualmente ya han confluido, pero previamente vienen trabajando por separado. Entrando ya en iniciativas muy concretas y en algunas de las cuestiones claves que plantea el Pacto de Milán. El derecho a la alimentación, entender, sobre todo en este contexto de crisis, de pobreza alimentaria, cómo el acceder a una alimentación suficiente, saludable, adecuada culturalmente y a la que podamos acceder de una manera digna, no es una cuestión individual, sino que, como se plantea desde estos movimientos, estas plataformas, como puede ser la Carta contra el Hambre, es una cuestión estructural y es una cuestión a la que abordar de una manera colectiva y proponiendo soluciones colectivas también. Hay iniciativas, como pueden ser las despensas y cocinas comunitarias, los espacios de comedores populares, las tiendas o los restaurantes solidarios, que ya existen y que son una referencia importante para el trabajo desde el Pacto de Milán. No voy a entrar en los ejemplos, los he apuntado y los podéis ver ahí. Hay muchos más y también en el artículo de la revista están las referencias, están los enlaces, o sea que a quien le interese lo puede ver más en profundidad. Pero como así aspectos clave de cuestiones que se pueden, de iniciativas concretas. Y otra cuestión es lo que planteaba de la vinculación de la agroecología con el acceso a una alimentación sostenible, adecuada y suficiente. Y a la inclusión sociolaboral, que también existen diferentes iniciativas en todo el Estado que están planteándolo desde este punto de vista. Quizá esta que existe en Salamanca sí que es interesante plantearla porque también establece un vínculo con espacios más rurales mediante la cesión de terrenos de huerta que están abandonados y a los que se están cultivando colectivamente por personas en situación de desempleo de larga duración y mediante un proyecto común que se plantea a largo plazo establece un vínculo con un barrio de la ciudad de Salamanca y también comenzaron por la típica cesta, producción de cesta y producción para autoconsumo y están avanzando hacia proyectos de catering, de transformación alimentaria pensando en todo el sistema, en todas las fases de la cadena. La importancia que puede tener también desde un punto de vista de la administración la contratación y la compra pública a la hora de apoyar estos sistemas más localizados y más sostenibles. Los comedores escolares es quizá la experiencia, la iniciativa con más consolidación en diferentes ciudades y también desde escalas autonómicas y en muchas ocasiones ha estado ligado también al fomento de la producción ecológica. Los programas que han tenido más repercusión de comedores colectivos, comedores públicos con alimentación ecológica han surgido a partir de programas de producción ecológica precisamente como manera de ofrecer un canal estable y que se puede planificar con tiempo a esa producción en proximidad y como también una manera de generar la articulación entre diferentes productores para coordinar sus producciones y para coordinar también la distribución a estos espacios de consumo colectivo. Por otra parte, la compra pública, los comedores ecológicos, aparte de ese apoyo a la producción tienen el aspecto de que es uno de los espacios más claros de redistribución de renta porque es precisamente la población más vulnerable que la que está comiendo en estos espacios los niños y niñas, las personas que están hospitalizadas o personas que están en centros de día residencias de ancianos, etc. El asegurar que tienen una alimentación de calidad saludable y ecológica o sostenible en la medida de lo posible y como tercera pata sería la capacidad demostrativa de la administración pública como consumidora en el momento en el que incorpora este tipo de criterios en sus licitaciones o en sus sistemas de compra está reconociendo la importancia que tiene este tipo de alimentación. Por otra parte, el apoyo a los productores y productoras y transformadores y transformadoras de proximidad y a los pequeños proyectos. Dentro del sistema alimentario, por supuesto, la protección del suelo es fundamental en una cultura territorial en la que parece que el único valor que ha tenido el suelo históricamente es el que pueda tener como suelo urbano sin considerar su capacidad productiva y su valor como bien común y como recurso limitado tiene una gran importancia estratégica, sobre todo en un contexto de cambio global, de crisis económica, de crisis de la energía, el tener esos espacios de producción de proximidad. Entonces, bueno, por una parte lo que podríamos llamar una conciencia del lugar, una cultura del territorio y de defensa del territorio que tiene más que ver con una cuestión identitaria y de proximidad más cultural pero también con todas las normativas y las acciones políticas que se pueden desarrollar para la protección de estos suelos. Parques agrarios, anillos agrícolas son ejemplos claros en este sentido. Además de proteger el suelo, hay que proteger y fomentar que la actividad agraria se siga produciendo. No sirve de nada tener suelo si no tenemos gente que sepa cómo cultivarlo. Entonces, favorecer también el acceso a la tierra está entre las políticas clave que se pueden propiciar desde el Pacto de Milán. Hay algunos ejemplos claros de bancos de tierras, de parques agroecológicos, de procesos de capacitación y de acceso a la tierra que están amparados por las administraciones públicas. Y vinculado a esto también el contar con unas infraestructuras de proximidad que estén adaptadas a la escala, a esta escala física de la proximidad pero también a la escala de las pequeñas iniciativas económicas que se trata de fomentar. No es lo mismo el distribuir los productos en Mercamadrid que el contar con pequeñas centrales de compra en la que los productores de proximidad puedan tener una relación más directa con las personas o con las instituciones que van a adquirir estos alimentos. Y también tener las instalaciones, las infraestructuras para la transformación, para el almacenamiento, etc. adecuadas para escalas más comarcales. Bueno, hay algunos ejemplos también. Después de la producción, la distribución, lo que sería la comercialización y el tipo de iniciativas de apoyo a los canales cortos que se están realizando. Que tiene que ver por una parte con el fomento de mercados de venta directa que hay muchas ciudades que los han tenido desde hace años pero hay otras en las que se están impulsando más recientemente y también qué normas y qué regulaciones se establecen en estos mercados. Tenemos muchos mercados medievales, mercados artesanos, etc. Pero bueno, ver quién puede vender, si son directamente los productores o qué porcentaje de producto que simplemente distribuyen se permite en estos espacios son todo cuestiones que también tienen su desarrollo y que tienen que ser reguladas. Bueno, como ya en el apoyo al pequeño comercio pues también hay otras cuestiones relacionadas con la restauración y los comercios de productos ecológicos, de productos de proximidad, etc. que tienen que ver más con su visibilización, con el contar con sellos también que señalicen estos productos. Hay algunas campañas como la de mercados verdes en Barcelona en la que se señalan dentro de los mercados municipales la producción que es ecológica, la producción que es de proximidad. En relación con el pacto de Milán también en Valencia se presentó hace un par de meses un proyecto que se llama Porta a Porta en el que participan tanto Merca Valencia como asociaciones de consumidores diferentes departamentos del ayuntamiento y otras asociaciones y ONGs que lo que plantean es la visibilización de estos productos de la huerta de Valencia tanto en la venta al por mayor dentro de la distribución mayorista como en el mercado ya minorista y de proximidad. Y bueno, diferentes iniciativas en este sentido también para hacer más fácil el acceso a estos productos y que se conozcan estos productos. Y bueno, yo no sé... Vale, no, es la última. Estaba pensando que a lo mejor me había acelerado mucho. Vale, bueno, pues finalmente el plantear hasta dónde podemos llegar con el pacto de Milán o cuáles son los retos o los problemas que puede generar. Últimamente en todos los encuentros que hay en torno a este tema siempre se plantea como que una cuestión que es fundamental que es que la ciudad no es autosuficiente, la ciudad no puede ser sostenible y la ciudad depende del territorio en el que se asienta. Entonces, una política municipal por sí misma no es suficiente. Tiene que tener en cuenta ese territorio y esas alianzas con otros espacios y pensar más allá de estos límites municipales. Dentro de que, pues dependiendo de los municipios, los hay que tienen más espacios agrarios, más espacios productivos y los hay que tienen menos. Pero el focalizar mucho la cuestión alimentaria en la ciudad también puede correr el peligro de invisibilizar esos espacios más rurales, esos espacios que no son ciudad. Entonces, con la imagen esta, que no sé si se ve muy bien, pero es la alegoría del buen gobierno. Es un fresco que es del siglo XIV y está en el ayuntamiento de Siena, en Italia. Y lo que está representando es las consecuencias que tiene un buen gobierno en el territorio. Y está localizado en la sala donde se reunía el consejo de las personas que iban a tomar decisiones sobre su municipio. La cuestión interesante es que en este fresco no se representa solamente la parte de la ciudad, que están todos los impactos positivos, los artesanos, la cultura, etc. sino que también representa lo que hay más allá de esa muralla de la ciudad. Ese territorio en el que también hay una diversidad de espacios, de actividades, de ocupaciones, de producciones. Hay un paisaje cultural que se ha generado a lo largo del tiempo y hay un vínculo constante y una dependencia mutua entre lo que es la ciudad y lo que es ese espacio más allá de ella. Entonces, la cuestión es esa, pensar en políticas municipales que vayan más allá de lo que es la propia ciudad y que piensen en esa dependencia del territorio y en esa necesidad de crear alianzas y vínculos fuertes de sinergia entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Aplausos Aplausos